y bueno bienvenidos a esta nueva entrega de medicina y algo más podcast nuevamente tenemos invitada a Paula Cortiños como bien saben ella es médico ginecólogo graduada del hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana además es magíster en reproducción humana del IBIC el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y ella es colaboradora docente del hospital oncológico doctor Luis Razzetti del hospital universitario de Caracas bienvenida Paula hola Alejandro buenas tardes gracias por la invitación nuevamente bueno y vamos a continuar con el tema de BPH habíamos hablado sobre la etiología mecanismos de transmisión factores de riesgo síntomas y ahora este vamos a tener una pregunta obligada cómo se diagnostica el BPH el diagnóstico del BPH se hace básicamente por clínica no en algunos países se hace detección de BPH en el marco de pesquisa de cáncer de cuello uterino por qué razón porque como el BPH causa el cáncer de cuello uterino se hace detección de BPH en mujeres ya de cierta edad recordemos de la entrevista anterior que hay un pico de infección por BPH en las mujeres que comienzan actividad sexual ese pico desciende y sólo las infecciones persistentes son las que producen cáncer de cuello uterino entonces se hace el diagnóstico para ver qué mujeres están en riesgo es decir que tienen infecciones persistentes en el caso de las chicas jóvenes generalmente el diagnóstico es clínico uno ve las lesiones ve condilomas perrucas genitales ve condilomas planos o ve lesiones en el cuello del útero y en general como son lesiones que se resuelven solas los condilomas se tratan por un tema estético más que nada pero las lesiones de cuello se observan si no son lesiones de alto grado pero el diagnóstico como tal se puede hacer por detección de BPH pero es muy costoso y realmente no se hace de rutina se hace el diagnóstico clínico y se hace el tratamiento dependiendo del caso de la paciente pero no es un diagnóstico de rutina no es como otras infecciones de transmisión sexual que sí se debe hacer el diagnóstico porque hay que hacer un tratamiento efectivo en caso del BPH como es un virus que se resuelve en el 80% de los casos pues no es necesario hacer un diagnóstico etiológico específico pero existe alguna prueba en sangre para detectar el virus no en sangre no porque el virus generalmente es superficial ataca el epitelio en la parte superficial y genera muy pocos anticuerpos entonces no hay una prueba serológica que nos indique que hay anticuerpos contra el BPH cosa que no sucede con el herpes y que por supuesto con el HIV y con la sífilis si son pruebas de sangre en el caso del BPH no se puede hacer una prueba que es la detección de BPH a través de pruebas moleculares se determina si hay BPH hay varios tipos de pruebas captura híbrida PCR etcétera etcétera pero realmente lo que se determina es la presencia del virus en la célula que está infectando si necesitamos hacer un diagnóstico entonces se toma una muestra que puede ser una citología es decir una muestra de células o una biopsia y en esa biopsia o en esas células se hace determinación por biología molecular si existe o no el ADN del virus presente y se hace el diagnóstico hay unas pruebas más específicas que normalmente se hacen en el contexto de la pesquisa de cáncer de cuello uterino pero que se puede hacer también en el contexto de investigación que es la tipificación de BPH que no solamente determina que hay BPH sino que tipo de BPH hay pero realmente en la práctica clínica diaria no es necesario hacer esas pruebas hay 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 un como una una creencia de que uno tiene que saber qué tipo de BPH tiene la persona y realmente no es necesario con vigilar la expresión clínica del virus es suficiente entonces no se recomienda hacerlo de rutina pero sí cuando hay que hacer un diagnóstico se hace a través de por biología molecular detección del ADN del virus en las células que está infectando ¿Y en qué consiste una citología? cuando hablas de citología para detectar la presencia del virus Y la citología en general es una prueba diagnóstica que toma muestras de células por eso se llama citología La citología puede haber muchos tipos de citología, citología nasal, una citología oral, una citología anal y la citología que más se conoce es la citología cervical que es una citología específica Nosotros tomamos muestras del cuello del útero las células que se desprenden porque recordemos que son epitelios de muchas capas y entonces esas capas se van desprendiendo las células superficiales de las capas Esas células superficiales las tomamos con un hisopo, con baja lengua, con cualquier instrumento con que las podamos agarrar, las fijamos y las estudiamos y vemos si tienen alteración En el caso de la detección de BPH esas células se meten en un líquido preservador y se realiza la detección del virus específicamente de esas células Pero la muestra que se toma es una muestra de citología pero entonces la citología podemos hacer tinción de papanicolado para hacer la citología convencional que se hace para la detección o la pesquisa de cáncer de cuello uterino o se puede hacer la determinación de BPH de esa misma muestra de citología Y siempre es necesario hacer luego una biopsia de cuello uterino No, no necesariamente Los pasos para hacer el diagnóstico de lesiones cervicales en primer lugar es hacer una citología Tomar esas muestras, se puede hacer por papanicolado o se puede hacer detección de BPH En Venezuela no lo hacemos, se hace a nivel mundial Y si salen positivas tanto la citología como la detección de BPH se hace entonces la colposcopia Que es la visualización con lupa del cuello del útero Se le aplica un ácido parecido al vinagre y las lesiones destacan gracias a ese ácido y uno puede hacer biopsia de esas lesiones Si sale una citología alterada o si hay un BPH positivo en el caso de esa citología O sea que la indicación de la biopsia sería el que haya una prueba positiva o que haya la sospecha de que existe el BPH Por supuesto, uno hace biopsia dirigida por el colposcopio Antiguamente se hacían biopsias de cuatro cuadrantes o biopsias de Se tomaba al azar tejido del cuello uterino Eso está en este momento, está proscrito Porque producía mucho, se le hacía daño a la paciente tomándole tantas muestras Y era poco probable que se evaluara de forma definitiva el cuello Lo que se hace ahorita es, bueno, lo que siempre se ha hecho y lo que se recomienda es hacerlo por colposcopia Lo que pasa es que se hacía esa biopsia al azar en el contexto de no tener una colposcopia Pero ahorita lo que se indica es los lineamientos o los algoritmos del manejo de las citologías alteradas Si la paciente tiene la citología alterada debe ser referida a una consulta de patología cervical o de cuello uterino Para que le haga una colposcopia y si hay lesiones se toma biopsia de la lesión No hay ninguna necesidad de hacer biopsia de todo el cuello si no estamos viendo ninguna lesión ¿Se puede hacer el diagnóstico a través de la toma de biopsia de las verrugas, de las lesiones verrugosas? Claro, claro. La detección de BPH se puede hacer tanto en células como en tejidos Porque el tejido es lo que es un montón de células en un pedacito Entonces la detección de BPH se puede hacer en cualquiera de las dos muestras Tanto en citología como en biopsia Y una vez que se hace el diagnóstico de BPH ¿Cuánto tiempo podría transcurrir en caso de que Como existe una relación entre BPH y cáncer de cuello uterino ¿Cuánto es el tiempo que transcurre habitualmente entre BPH El diagnóstico y la aparición de cáncer de cuello uterino? Desde la infección por BPH hasta desarrollar el cáncer de cuello uterino Pueden pasar hasta 20 años Es un periodo muy largo de oportunidad que tenemos para vigilar a la paciente Ver si realmente ese BPH se va a convertir en una lesión premaligna Si esa lesión premaligna va a subir los tres estados de lesión premaligna Que es el NIC1, NIC2 y NIC3 Y posteriormente convertirse en cáncer de cuello uterino Entonces la idea de la pesquisa cervical O de detectar las lesiones Es detectarlas antes de que se conviertan en cáncer Pero no tan temprano como cuando son infección por BPH solamente Generalmente cuando la paciente tiene una infección por BPH Sin lesiones asociadas Es decir, que las células que están alrededor de esa infección viral No tienen ninguna transformación maligna Lo que uno hace es observarlas Si ya hay lesiones asociadas de alto grado Entonces ahí sí hay que tratar las lesiones Para evitar que progresen a cáncer de cuello uterino ¿Y cuál es el tratamiento del BPH una vez diagnosticada? El tratamiento del BPH Si es solo BPH no se hace nada Si tiene condilomas Las condilomas se pueden tratar de muchísimas maneras Normalmente el primer abordaje son con unas cremas Que producen una regresión de esa derrumpa Son las cremitas que se colocan hasta por 3-4 meses Hay que tener mucha paciencia pero sí revierten Si con la cremita no revierten el condiloma O si la paciente tiene muchos condilomas Se pueden quemar Se pueden quemar con ácido Se pueden quemar con electricidad Se pueden quemar con frío Depende de la técnica Inclusive con láser Depende de la técnica que maneje el médico tratante A veces uno quema 2-3 verrugas Y las demás desaparecen después También pueden no tratarse Y esperar a que regresen solitas Lo que pasa que bueno No es muy agradable Para la paciente tener esas verrugas genitales Y esperar eternamente a que eso revieva En el caso de los condilomas se trata El caso de la infección a nivel cervical Solo se trata si tiene infección Si tiene, perdón, lesiones asociadas Lesiones de alto grado asociadas Si no, hay que tener mucha paciencia Tanto el médico como la paciente A veces el médico tiene que tener más paciencia Porque es el que se espera más Y esperar a que eso revierta solo Porque en el 80% de los casos Esa infección es eliminada de forma satisfactoria Pero hay que hacer un seguimiento de esa paciente Entonces bueno, la paciente debe ir a consulta Para uno verificar que realmente Esa regresión se está llevando a cabo Pero estar quemando cuellos Con un ácido tricloracético Con cualquier tipo de frío, calor, etc. Solamente porque tiene infección por BPH No está indicado Hacer una estereotomía a una mujer Porque tiene infección por BPH Tampoco está indicado Solamente se tratan las lesiones Asociadas de alto grado Asociadas a infección por BPH Porque repito El BPH Generalmente en 2-3 años Desaparece solo Entonces no hay necesidad De hacer ningún tratamiento Salvo que sean verrugas Que sean estas manifestaciones clínicas Que le molestan a la paciente Pero a nivel del cuello uterino Lo que hay que tener es paciencia Y un seguimiento estrecho de la paciente Para verificar que definitivamente Se eliminó Que la paciente eliminó la infección ¿Y si la mujer está embarazada ¿Se hace el diagnóstico Y coincide con que esté embarazada? Igual Se espera Si la lesión es de alto grado Se puede hacer Algunos tratamientos Que están indicados Depende del momento del embarazo Si el embarazo está muy avanzado Se espera después del parto Si el embarazo está En general La mujer embarazada Como esta progresión del BPH Va tan lentamente Se puede esperar perfectamente Que la paciente Pueda culminar su parto El embarazo El parto Y después entonces se trata Muchas veces Inclusive después del parto Ya no existe la lesión Ni la infección por BPH Lo que hay que tener Es paciencia con el BPH Ok Ahora entrando En las medidas de prevención ¿Cuáles son las medidas De prevención Para infección del BPH? Bueno La medida de prevención Más importante En este momento Los buenos hábitos sexuales Un sexo responsable El uso de preservativo La educación Bueno La monogamia Esas son las recomendaciones Primarias Después tenemos Otra prevención primaria Que es una vacuna Contra el BPH Es la primera vacuna Que ha sido diseñada Para evitar el cáncer De cuello uterino Porque al evitar La infección por BPH No solo eliminamos Los conilomas Estas verrugas molestas Sino que también Evitamos el cáncer O todos los cánceres Asociados a la infección Por BPH Esas son las medidas Preventivas más importantes Y después tenemos La prevención secundaria Que es la prevención secundaria De los tipos de cáncer Asociados a BPH Que es la detección De las lesiones Preinvasivas Y hacer el tratamiento O el seguimiento Dependiendo del tipo De lesión Que tengamos ¿No? Bueno Y el tratamiento De las lesiones Asociadas Eso es generalmente La forma de prevenir Pero bueno La vacuna Y las medidas Las medidas De sexo responsable ¿Para qué tan efectivo Es el preservativo? El preservativo Es efectivo No es 100% efectivo Como no es 100% efectivo En ninguna infección De transmisión sexual Porque recordemos Que el virus El virus de BPH Se contagia Por contacto De piel a piel Y siempre Hay algún contacto Independientemente Del uso Del preservativo Entonces Puede evitar De repente Las infecciones A nivel cervical Pero a veces Las infecciones vulvares No las evitan ¿No? Pero por supuesto Uno lo recomienda Porque no solamente Estamos evitando BPH Sobre todo A nivel cervical Sino que estamos evitando También Otras infecciones De transmisión sexual Entonces Parte del sexo Y la monogamia La monogamia Por supuesto Es una buena medida De prevención Es una buena medida De prevención Porque la monogamia Pues evita Que haya contacto Con otras personas Que tengan infecciones Si es monogamia única Es decir Que nunca han tenido parejas Pues es imposible Que tengan BPH Porque no se han contagiado Con otras parejas sexuales Y bueno En general Uno recomienda La monogamia No porque seamos pacatos Sino porque Realmente Si funciona En la cadena De transmisión De enfermedades De transmisión sexual La circuncisión En el hombre Ayuda para Como mecanismo De prevención Para este tipo De infecciones La circuncisión Se asocia Las parejas Circuncidadas Con una menor Incidencia De cáncer De folleterino Se cree Se cree No por el BPH Sino por La transmisión De otros tipos De infecciones Que pudieran Facilitar De alguna manera Que el BPH Sea carcinogénico A nivel cervical Pero en general La circuncisión Se recomienda En pacientes Que tienen Fimos Y que tienen Problemas A nivel Del prejuicio Pero si no No es No es necesario No es una medida Que sea realmente Recomendada Como medida Preventiva Ahora si me diagnostican BPH ¿Cuál es la conducta Que debo seguir Con mi pareja sexual? ¿Debo usar Preservativos Con mi pareja Ya de por vida? No porque Si ya Si el contagio Se produjo Es decir Si se hace el diagnóstico Después de haber tenido Relaciones con su pareja Pues ya Ya se realizó El contagio ¿No? Ya Ya ha habido De alguna manera Esa transmisión viral Entonces no es necesario El uso de preservativo Ahora Si la persona Tiene BPH Y va a iniciar Vida sexual Con una nueva pareja Pues se recomienda El uso de preservativo Primero para que No le transmita El BPH Y segundo Para que Esa pareja nueva No le transmita Otro tipo de BPH Que pudiera tener ¿No? Pero cuando Ya la pareja Ha tenido relaciones Sin protección Con el preservativo Pues no tiene Mucho sentido Estar Una protección Con preservativo Porque ya Ha habido El contagio Si esa pareja Se va a establecer Como una pareja Digamos Definitiva Debería hacerse Despistaje Ambos Para luego No hacer uso Más del Del preservativo No está indicado La verdad Que Que el despistaje De BPH No está indicado Porque La carga De enfermedad Que genera El BPH No es tan alta No es como No es como el HIV Con el VRL Que si se recomienda Realizar El despistaje Antes de iniciar Vida sexual Con una persona O una nueva pareja En el caso Del BPH No se recomienda Porque no Primero es muy costoso Realizar el Despistaje Y la carga De enfermedad No es tan alta Entonces no No debería haber Ningún problema Por lo menos Yo no se lo recomiendo A mis pacientes Que van a iniciar Vida sexual Con una nueva pareja Y la vacuna Ciertamente Es un buen Método De prevención Sí La vacuna Es efectiva Sin embargo La vacuna No es efectiva Contra todos Los tipos De BPH Recordemos Que tenemos 40 tipos genitales Y Hay Tres tipos De vacunas Una vacuna Que cubre O que Previene La infección Por dos tipos 16 y 18 Tenemos otra Que previene La infección Contra cuatro tipos 16 y 18 6 y 11 6 y 11 Relacionados Con condilomas 16 y 18 Con cáncer De polluterino Y después Tenemos La que más tiene Es la nonavalente Que tiene Los nueve tipos Que producen El 90% De cáncer De polluterino Entonces Son efectivas Para esos tipos De virus De hecho Han disminuido En los países Donde se ha instaurado La vacunación Por BPH Han disminuido La incidencia Tanto de condiloma Como de Lesiones Asociadas A BPH Y de Estas lesiones De alto grado Y bueno Tenemos que esperar Un poquito más Pero ya Probablemente En los próximos años Veamos la disminución En la incidencia Del cáncer De polluterino Porque bueno Está asociado Preferiblemente A 16 Y 18 Que son Los que están Que son los tipos Que previenen Las tres vacunas ¿Y cómo actúa La vacuna? Es como Las demás vacunas Que son Contra diferentes Contra otros virus No Las vacunas Estas vacunas Son Son Unas partículas Parecidas a virus Se inyectan Intramuscularmente Y producen Anticuerpos Neutralizantes Contra el virus Es decir Que Al estar en contacto Por primera vez Con el virus Estos anticuerpos Inmovilizan el virus Y no permiten Que entre en las células Pero Evitan La infección Para 16, 18 Y bueno Y todos los demás Tipos Pero es a través De anticuerpos Neutralizantes Que se hace ¿Cuántas dosis Son necesarias? ¿Cuántas dosis Son necesarias De la vacuna? En niños Antes de los 14 años O hasta los 14 años Son solamente Dos dosis De vacunas Por encima De los 15 años De 15 años En adelante Son necesarias Tres dosis De vacunas Para lograr La inmunogenicidad Requerida Para evitar La infección Entonces Eso es lo que Se recomienda Por eso Recomendamos Vacunar A los niños Porque es mucho más fácil Son dos vacunas Y además Pues los niños Garantizamos Que nunca han estado En contacto Con BPH Porque no han iniciado Vida sexual Entonces Mientras más pronto Los vacunemos Pues mejor va a ser Porque no ha habido Contacto sexual Y además Tienen una Inmunogenicidad Mayor Por eso Los niños Es a quien Se les vacuna Porque todavía Tienen el resto Del timo Y el timo Produce entonces Mucha mayor Cantidad de anticuerpos Que en los adultos O en los mayores De 15 años Por eso Es la recomendación Y cuando hablamos De niños Es niños Y niñas Niños Y niñas Niños Y niñas Por supuesto En países de bajos recursos Lo que se recomienda Es en niñas Porque el cáncer De cuello uterino Es un problema Por supuesto De las mujeres Pero la recomendación Es niños Y niñas Por dos razones Primero Porque nos sirve Como inmunidad De rebaño Si tenemos niños Vacunados Es poco probable Que la niña Se infecte Y en segundo lugar Porque hay condiciones Propias del niño Asociadas a BPH O del varón Como ya lo dijimos En la otra entrevista Los condilomas Que pueden verse Por supuesto En varones Y el cáncer De pene Y el cáncer De ano Y orofaringe Que también Se ven en varones Y están asociados A BPH Entonces La recomendación De la OMS Es vacunar Niñas y niños Lo que pasa Que claro A veces Hay países Que tienen Bueno Poca disponibilidad De vacunas Entonces tienen que elegir A quienes van a vacunar Y entonces En esos casos Por supuesto Las niñas Tienen prioridad ¿No? Pero Por supuesto La recomendación De la OMS Es niñas y niños Ahora ¿Cuánto dura La protección De la vacuna? ¿Es necesario Refuerzos? ¿Cada cuánto Hay que Aplicar refuerzos? Bueno Hasta ahora No se necesita Refuerzos Pero recordemos Que las vacunas Son dinámicas Las dosis Los refuerzos Eso se van determinando En la medida Que se vayan haciendo Estudios de corte Para ver Si se mantienen Los anticuerpos Si es necesario Inclusivo Bajar las dosis De hecho Las vacunas BPH Comenzaron Con tres dosis Ya van por dos Y ojalá Lleguemos A una sola dosis Hay unos estudios Que dicen Que con una sola dosis En niños Es suficiente Pero Eso es con el tiempo Eso es algo dinámico Hasta ahora No hace falta Un refuerzo Pero con el tiempo Sabremos Si realmente Estos niños Que se vacunaron Muy jóvenes Van a necesitar Refuerzo En un futuro Y dijiste que había Tres tipos de vacunas Y todas son igualmente De efectivas Para los virus Sobre los cuales Tienen cobertura Todas son efectivas Para los virus Incluidos en la formulación Eso es importante Tenerlo en cuenta Es decir Que aunque Las mujeres Estén vacunadas Tienen que seguir Haciéndose La pesquisa Para cáncer De cuello uterino Probablemente Estas pesquisas Van a ser Alejadas en el tiempo No van a ser Cada tres años Como son ahorita A lo mejor Son cada cinco Cada seis Cada diez años Pero Pero definitivamente Probablemente Vamos a comenzar A ver cáncer De cuello uterino Más frecuentemente Por otros tipos Distintos A los que están En la vacuna Ojalá poco a poco Se puedan ir Incorporando Nuevos tipos Pero realmente Con los tipos Que están en la Nonavalente Que son La que tiene Nueve tipos De virus Estamos Casi Casi el 100 Tenemos el 90% De los tipos Que producen Cáncer De recuello uterino Entonces estaremos Cubriendo casi Todos los tipos De virus Que producen cáncer ¿Y a partir de qué edad Y hasta qué edad Se debe aplicar La vacuna La vacuna Se comienza A los nueve años Entre los nueve Y los catorce Dijimos dos dosis Y se puede vacunar Las personas Las personas Que no han tenido Relaciones sexuales Se pueden vacunar En cualquier momento Con cualquiera De las vacunas Las pacientes Que han tenido Relaciones La nonavalente Si se puede poner En cualquier momento Porque como son Tantos tipos De virus Que incluye Pues siempre Va a haber Alguna protección En cambio La tetravalente Y la bivalente Pues ya la protección Disminuye Porque al haber Iniciado vida sexual Lo más probable Es que la persona Ya está en contacto Con algún BPH Y que se pierda De alguna manera Esta protección Porque las vacunas Son profiladas No protegen Si la paciente Ya ha sido Contagiada Con alguno De los tipos De virus Incluso De la vacuna Por eso La insistencia Que se vacune A las niñas Porque son las Que no han estado En contacto Pero sí Se recomienda Vacunar A todo el mundo A todas las personas Que quieran vacunarse Sobre todo Con la nonavalente Que es la que más beneficios Va a traer Realmente Sin embargo Los planes de vacunación Desde el punto de vista Gubernamental Deben ser Enfocados en las niñas Porque son el objetivo De la prevención De mal Lo que quiere decir Que una Una mujer Que ha sido diagnosticada O un hombre Con BPH Es BPH positivo Todavía tiene Indicación de ser vacunada Sí Se puede vacunar Por ejemplo Si tiene BPH positivo Y le salió El 16 Que normalmente Es el más frecuente Se puede vacunar La tetravalente Lo va a proteger Contra el 6 El 11 Y el 18 Y la nonavalente Lo va a proteger Contra el 31 33 45 Contra 8 tipos más De virus Distinto al que Ya tiene Pero tiene que estar Claro Que ya tiene La infección Por uno de los tipos De virus Y que contra Esa infección Específicamente La vacuna No lo va a proteger Y la embarazada Se puede vacunar La embarazada Se puede vacunar No hay ningún problema Pero no se recomienda Porque hay que recordar Que el embarazo Es un estado De inmunosupresión Y entonces La cantidad de anticuerpos Que va a generar No va a ser suficiente Entonces es preferible Que se vacune Después del embarazo Cuando esté En un estado De inmunidad Mucho más óptimo Para poder producir Una buena cantidad De anticuerpos Para Para la vacuna O producto De la vacuna Y una vez vacunada La persona Tiene que seguir Con sus controles O ya no necesita Y yo ya no necesito Ir a los controles Tan frecuentemente Todo tiene que ir A sus controles Porque las vacunas Protegen solamente Contra los tipos Que están Incluidos en la vacuna No protegen Contra otros tipos Es decir Que la paciente Va a tener Mucho menos riesgo De desarrollar cáncer De coyoterino Pero siempre va a existir Un riesgo Probablemente Lo que va a cambiar Es la frecuencia De los controles Esto todavía No se ha establecido Pero Probablemente Se van a espaciar Estos controles Ginecológicos ¿No? Pero Y también Hay que saber En qué momento Se vacunó Eso todavía Hay que esperar A que se ajuste Hay que esperar En el tiempo En este momento Como los que se están Vacunando Son las niñas Pues todavía Las mujeres Que no se vacunaron Y aunque se vacunen Tienen que seguir Su control Porque probablemente Han estado Contagiadas Con el BPH Porque se han vacunado A una edad Distinta A la edad De los niños Que es cuando Se recomienda Realmente Y la niña Vacunada Y el niño Vacunado Una vez que inician Su actividad sexual Deben usar protección Como preservativo Sí Porque además Recordemos que la vacuna Es contra el BPH No es contra el HIV No es contra el CID Contra la sífilis No es contra la gonorrhea Entonces siempre Siempre vamos a recomendar El preservativo Lo que va a evitar Esta vacuna Es que desarrolle Cáncer de cuello uterino Si se produce La infección Ojalá tuviéramos Vacuna contra todas Las infecciones De transmisión sexual Y bueno De esa manera Pudiéramos entonces No recomendar El preservativo Pero hasta ahora Hay que recomendar La tranquilidad Que tiene la paciente Vacunada Es que bueno No va a ser lesiones Asociadas a A los tipos de BPH Involucionados En la vacuna Y ¿Quién no debe ser Vacunado? Los alérgicos A la vacuna Algún componente De la vacuna Y normalmente Eso se ve Cuando se vacunan Por primera vez Y se ve que son alérgicos O que hayan tenido Algunas alérgicas A otras vacunas Que tengan Los adyuvantes O los componentes De la vacuna Similar a la vacuna De BPH Del resto Se puede vacunar Todo el mundo Se pueden vacunar Inclusive los inmunosuprimidos De pacientes HIV positivos Hay muchísimos Trabajos en pacientes Con HIV positivos Vacunados Y la vacuna La vacuna En efectiva En estos pacientes Y son seguras Estas vacunas Sí Las vacunas Son seguras Ha habido mucho ruido Alrededor de Bueno Los grupos antivacunas Siempre hacen ruido Con vacunas Contra las vacunas Nuevas Contra todas las vacunas Y sobre todo Vacunas nuevas Hubo algunos casos De trastornos Neurológicos Que se pensaba Que pudieran estar Asociados Al ayudante De la vacuna Pero hasta el momento No se ha demostrado Ninguna asociación Contundente O sea Hasta el momento La recomendación Tanto de la OMS Como todos los organismos De salud Es que las vacunas Las tres vacunas De BPH Son seguras Y pueden utilizarse Sin ningún problema En quienes no utilizaron En pacientes Alérgicos En pacientes Que hayan presentado Alguna reacción Aunque no sea alérmica En la primera dosis Que es cuando se puede ver Que reacción ha tenido Y por supuesto En la paciente embarazada Por lo que les comentaba Porque podemos esperar Perfectamente Que la paciente Termine el embarazo Y se vacuna después Aunque no No se han descrito Problemas congénitos O defectos Producto de la vacuna Pues es preferible Vacunarla después Para que genere Mayores anticuerpos Y tenga un sistema Monólogo Un poquito más adecuado Para una vacunación Pero si la paciente Está vacunada Y no lo Está, perdón Embarazada Y no lo sabía Cuando se vacunó No hay ningún problema ¿Y cuáles son Las desventajas De la vacuna? Hay Ninguna La verdad que Yo no me encuentro Tengo una desventaja Yo soy muy Pro vacuna A ver pH Porque me parece Que no solo yo Pues la OMS Se lo dice Ellos están proponiendo Un sistema Que es 70-90-70 Que es Tratar De hacer El 90% De cobertura De la vacunación Un 70% De tratamiento De las lesiones Pre-invasivas Para poder lograr Entonces Un 70% De cobertura De citología Y un 90% De tratamiento De las lesiones Pre-invasivas Para lograr Dentro de 20 años Una reducción importante Del cáncer De cuello uterino Y tratar De erradicar El cáncer De cuello uterino Como enfermedad Como problema De salud pública Que es En muchos países Entonces Este esquema 90-70-90 90% 70% Y 90% Nos permitirá En el tiempo Si se hace De corta efectiva Pues Así como pasó Con Con la viruela Tratar de erradicar El cáncer De cuello uterino De De la faz De la tira Y esta vacuna Puede ser aplicada Junto con otras vacunas Sí Sí se puede aplicar De hecho Se aplica Con hepatitis Se ha aplicado Con otros tipos De vacunas Que coinciden Con la edad De vacunación Del BPH Recordemos Que la vacuna De BPH Es una vacuna Tardía Es una vacuna Que se da Después de los 9 años Es casi una vacuna De adolescentes Entonces Ya a esas alturas Ya hay muy pocas Muy pocos El esquema De vacunación Ya casi no tiene vacunas Pero sí se puede Perfectamente Se han hecho estudios De vacunación En conjunto Con otras Otras vacunas Y no hay Ningún problema Y se puede considerar En este caso La vacuna Como una clase De tratamiento Como un tipo De tratamiento No Las vacunas Son profilácticas Hay algunos estudios Que Han realizado Ensayos Del uso De la vacuna Profiláctica Para BPH En pacientes Posterior a cáncer De cuello uterino Y Ha disminuido Las recurrencias Pacientes con MIG3 Ha disminuido La recurrencia De estas Enfermedades Pero son Ensayos Experimentales No hay No hay datos Muy duros No hay mucha Evidencia Todavía al respecto Por los momentos Estas vacunas Son solamente Profilácticas Es decir Evitan la infección Una vez que la paciente Tiene la infección La vacuna No le hace nada Y Como dijiste La vacuna Actúa como preventivo Del cáncer De cuello uterino Una vez que se Diagnostica Un NIC Uno Dos Se hace el tratamiento Adecuado Y esa Esa paciente No ha sido Esa mujer No ha sido vacunada Igualmente requiere Que sea vacunada Sí Se le vacuna Porque Vamos a protegerla De los otros Tipos De De BPH Distintos Al que le produjeron A ella Las lesiones Entonces Sí se recomienda Entonces Estamos recomendando Vacunar A A Todas Las Personas Que deseen Vacunarse Y como Obligatorio A los niños Porque bueno En la medida Que más niños Estén vacunados Pues Podremos Lograr El objetivo Que tiene La OMS Para Eliminar El cáncer De cuello uterino Como problema De salud Porque Es una enfermedad Prevenible Todas las enfermedades Prevenibles Por vacunas Tienen esa ventaja Porque podemos evitar El desarrollo De estas enfermedades A través de una inyección Esa es una bendición Que bueno Hemos visto En la historia Del mundo Cómo ha cambiado La calidad de vida De la humanidad Gracias a las vacunas Y bueno Esta es una vacuna más Con la diferencia Que es una vacuna Contra un cáncer Que no es una enfermedad Infecciosa Entre comillas No Pero el cáncer De cuello uterino Pareciera que se comporta También como una enfermedad Infecciosa O sea que al final El tratamiento Del BPH Se convierte En el tratamiento Preventivo Del cáncer De cuello uterino Exactamente Porque en ese tipo De cáncer El origen es La infección persistente Por BPH Ya dijimos Que probablemente Hay otros cofactores Que influyen Que hacen Que ese BPH Sea persistente Que ese BPH Genere cambios Carcinogénicos A nivel de las células Pero definitivamente La presencia del BPH Es necesaria Para que haya cáncer De cuello uterino Si no hay BPH No hay cáncer De cuello uterino ¿Alguna recomendación Por ejemplo En el caso De que la mujer Sea diabética Por ejemplo O tenga alguna Otra comorbilidad Y tenga que vacunarse? No, para nada Porque no hay Ninguna contraindicación La paciente Con cualquier alteración Puede vacunarse Sin ningún problema ¿Y paciente BPH positivo? También Hay muchos estudios En pacientes BPH positivos Y no Más bien Les genera Protección No hay ningún problema Porque la vacuna No tiene capacidad De infectar Porque la vacuna Está producida Por partículas Parecidas a virus Que son La cápside viral Pero sin el ADN El ADN es realmente El que produce La infección Entonces son Son como unos Cascarones vacíos Que generan Anticuerpos Pero que no son Capaces de infectar Entonces No tienen ningún Peligro Para los pacientes Inmunosuprimidos La cantidad De anticuerpos Que ellos generan Es suficiente Para entonces Evitar la infección Por BPH Cuando estén Expuestos al BPH Hay que recordar Que los pacientes Inmunosuprimidos El BPH Puede ser un problema Porque generan Muchos condilomas Muchas lesiones Asociadas al BPH Porque les cuesta Más eliminar Esta infección Que en los pacientes Que son inmunocompetentes Entonces Sí, por supuesto Se recomienda Que se vacune Claro Que eso viene Lo que estabas Hablando ahorita Es porque Muchas de las vacunas Para enfermedades virales Lo que producen Es como una Como una Enfermedad Pero en menor grado ¿Verdad? Y eso es lo que Después Al estimular el sistema Inmuno Va a brindar protección En este caso No se genera Una infección O una microinfección Por BPH Sino que Se va directamente Al sistema inmune Y se estimula La producción De anticuerpos Que van dirigidos Al BPH Sí, porque la ventaja De estas partículas Es que El antígeno Está en la cápside virales Entonces No necesitamos Inyectar virus atenuados Sino Cascarones vacíos Cápsides vacías Sin ADN Entonces Esto genera Los anticuerpos Porque el antígeno Está allí Para generar El anticuerpo Pero no produce infección Porque no tenemos El ADN Que es básico Para que se pueda Infectar la célula Entonces Son vacunas Muy seguras En ese sentido Por eso Se pueden utilizar En pacientes Inmunocompromis Sí, que quizás Que quizás Es el miedo De mucha De las vacunas De la gente Que tiene reserva Con las vacunas Pues que Al tener contenido De ADN O ARN Va a producir Una pequeña Va a producir Una infección Pero en menor grado Que es la que Luego va a brindar Protección En este caso No hay posibilidades No, porque No son virus No es virus Atenuado Son Capsides Virales Vacías Entonces No tienen capacidad Infectiva Pero sí tienen Capacidad Antigénica Entonces Generan anticuerpos Pero no generan Infecciones Ni siquiera Microinfecciones Y si la persona Está recibiendo Tratamiento Inmunosupresor Tampoco Pueden Perfectamente El único problema Es que no Que la cantidad De anticuerpos Que van a generar A lo mejor No va a ser Tan grande Como la que genera Una persona Inmunocompetente Pero estudios En inmunosuprimidos Se ha visto Que la cantidad De anticuerpos Que se genera Es suficiente Para evitar La infección Y yo quería Existir un poquito Más Con El hecho De Paula Con lo del embarazo Porque a veces Hay mucho temor Con el hecho Del diagnóstico Durante el embarazo Y luego ¿Cómo debe Terminar ese embarazo? ¿Puede con seguridad Terminar en un parto Natural? ¿Un parto vaginal? ¿O es siempre Indicación De cesárea Para evitar Que el bebé Se contagie Durante el paso A través del Canal de parto? La única Indicación De cesárea Por BPH Es Que haya Muchos condilomas A nivel vaginal Y que se pierda La elasticidad De la vagina Porque como Recordamos Estos condilomas Son como una especie De callos O sea Tienen Tienen una consistencia Más dura Y entonces Si hay muchas De estos condilomas A nivel vaginal La vagina Pierde la elasticidad Y para producir El parto Con una pérdida De elasticidad Puede haber Desgarros Puede haber Problemas A ese nivel Es la única Indicación Pero si la paciente Tiene un BPH Incipiente Tiene 3 o 4 condilomas A veces se pueden quemar No hay ningún problema Antes del parto Pero el diagnóstico De BPH Microscópico Por ejemplo Que haya presencia De BPH En el cuello Terino Sin lesiones No es Indicación De cesárea La única Indicación De cesárea Es que haya Una condilomatosis Vaginal Importante Si no Aun si las lesiones En cuellos Puedan ser Diferentes A lo que se encuentra En una citología O sea Si son lesiones Más graves Si son lesiones Graves Se espera Después del parto Y puede haber Parto Un parto Natural Sin ningún problema Perfecto Bueno Paula Yo creo que cubrimos Todas las expectativas Sobre todo Esa Esa angustia Que existe En toda madre Embarazada Cuando sabe O ha tenido El diagnóstico De BPH Siempre surge Esa duda Y es bueno Tener claro Lo que tú acabas De explicar Para que se sientan Más tranquilas Y sobre todo Que estén tranquilas Con la vacuna Es una vacuna segura Y vale la pena Seguir las recomendaciones De la OMS Claro Vale la pena Y sería bueno Ofrecerla sobre todo A las niñas Que tienen poco acceso A hacerse citología En el futuro Las niñas Que viven En ambientes pobres Allí es donde Deberíamos ofrecer La vacunación Porque la ventaja De la vacuna En estas niñas Va a ser muchísimo mayor Que en otras niñas Que tienen acceso A una mejor alimentación Acceso A servicios de salud Más cercanos Y más eficientes Yo creo que ese es El esfuerzo Que tenemos que hacer Y bueno Hay algunas organizaciones Que lo están haciendo A nivel mundial Pero yo creo Que en Venezuela Hay que alzar la voz Para que se incorpore La vacunación por VPH En el esquema De inmunizaciones Que todavía Después de muchos años No lo hemos logrado Solo logramos Que se aprobara la vacuna Pero no que se inclinie Y bueno Eso es lo que hay que hacer La BMS Lo recomienda Y por toda la evidencia Que les he mostrado Hoy pues definitivamente Es una recomendación Que tiene Asidero científico Y de todo punto de vista Comprometida Comprometida para un nuevo Medicina Y algo más Podcast Donde tocaremos Algún otro tema De interés Para las mujeres Porque yo sé Que tu área Es la ginecología Exacto Quedas comprometida Con nosotros Y con los oyentes De asistir A un nuevo programa Gracias Gracias por la invitación Y a la orden Y cualquier duda También Estamos a la orden Para aclarar Perfecto Gracias Paula Feliz tarde